¿Cuántos han venido a buscar la Palabra del Señor? Amén Bien, quiero invitarlos a abrir la Biblia en Génesis 37, 37, 1 Génesis 37, 1 Vamos a leer la Palabra en el nombre del Señor Dice así la Biblia Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre En la tierra de Caná Diga conmigo, la tierra de Caná Esta es la historia de la familia de Jacob José, siendo de edad de 17 años Apacentaba las ovejas con sus hermanos El joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa Mujeres de su padre E informaba José a su padre la mala fama de ellos Versículo siguiente Amaba Israel a José más que a todos sus hijos Porque la había tenido en su vejez ¿Cuál fue la razón? Porque la había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Incline su rostro un minuto Padre en el nombre de Jesús Queremos darte gracias Porque tú eres bueno Y porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros Oro Dios con todo mi corazón Para que a través de esta palabra Habla nuestras vidas Enseñanos a reconocer la gracia A reconocer el favor A reconocer tu misericordia Señor bendícenos a cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Quiero que le pongamos Génesis 37.2 37.2 Esta es la historia de la familia de Jacob Dos puntos José no es el mayor José es uno de los menores Pero lo que me llama la atención Dice esta es la historia de la familia de Jacob Y comienza con José Rubén era el primogénito de Jacob Rubén Entonces si hubiera comenzado Debería haber comenzado por Rubén Pero la Biblia habla que Del primero que habla es de José Y dice José tenía 17 años Apresentaba la oveja con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Vila Y con los hijos de Silpa E informaba a José A su padre La mala fama de ellos Entonces yo quisiera Poner un principio En la vida de cada uno de nosotros Dios siempre se fija En alguien de nuestra familia Siempre hay uno que Dios está mirando Y en el cual Dios derrama favor Dios derrama gracia Y ese favor y esa gracia No solo es para él Sino que también para bendecir a toda su A toda su familia Siempre en una familia hay un José A uno que le va mejor que a otros Siempre en nuestra familia hay un José ¿Cuándo dice conmigo? Yo soy ese José Entonces dice Esta es la historia de la familia de Jacó E inmediatamente comienza a hablar de José Yo no sé cómo comienza el apellido de su familia Pero Dios quiere fijarse en usted Y Dios quiere derramar una gracia Y un favor especial Dice la Biblia que amaba Jacob e Israel A José Más que a todos sus hijos Porque le había tenido Le había Le había hecho una De colores Una túnica de colores La túnica de colores Literalmente Significa favor de Dios Significa la palabra Túnica de colores En el literal El favor de Dios La palabra favor En la Biblia Aparece 40 veces ¿Cuántas veces aparece? 40 40 veces La palabra favor Significa acceso ¿Qué significa? Acceso El favor de Dios El favor de Dios va delante de ti El favor de Dios no va detrás de ti No va al lado tuyo El favor de Dios va delante de ti O sea, antes que tú entres En aquella oficina El favor de Dios va delante ¿Qué significa favor? Acceso ¿Qué significa? Acceso Donde tú y yo No podíamos llegar De manera humana El favor de Dios Te permite Y te abre acceso Te abre acceso Lo que produce el favor de Dios Es que te abre puertas Que antes estaban cerradas La palabra favor de Dios Significa Acceso divino La palabra favor de Dios Acceso Con personas Con lugares Y con cosas La palabra favor de Dios Significa Belleza Belleza irresistible La palabra favor de Dios También significa Trato preferencial O sea Tú recibes un trato preferencial Tú no sabes por qué Pero La palabra El favor de Dios Cuando viene sobre ti Viene Un acceso Donde tú antes No podías llegar El favor de Dios Te ayuda Te lo permite El favor de Dios ¿Cuándo están recibiendo Esta palabra? Favor de Dios Que las cosas Pasan Sin que te cueste Las cosas Pasan Sin esfuerzo De repente Yo conozco A hermanos Que les cuesta Pero hay otros Que no les cuesta De repente Veo gente Que siempre le cuesta Lo logran Pero con mucho esfuerzo Pero donde está El favor de Dios No te cuesta Nada Diga conmigo Favor de Dios Las cosas Pasan Sin esfuerzo La palabra favor Significa Favor Extendido Favor Favor que abre Puertas Y el favor De Dios Cambia Tu estatus El favor De Dios Cambia Tu estatus Quiero que pongamos La pantalla Éxodo 12 36 Éxodo 12 36 Jehová dio Gracias al pueblo Delante de los egipcios Recuerde que Israel Está en la tierra De Egipto Durante 400 400 años Ahora son esclavos En Egipto Pero Dios Toma A quien A Moisés Para que saque A su pueblo De la tierra De la esclavitud ¿Cuánto dice conmigo Necesito un Moisés Jehová dio Gracias al pueblo Delante de los egipcios Coma Y Les dieron Cuanto pedían Así Despojaron A los A los egipcios Cada vez que uno Cuando uno Trabaja Uno pide la indemnización Ellos recibieron La indemnización De 400 años Dios Le cambió El estatus A gente Esclava Y los llevó A una tierra Prometida A una tierra Que fluye Leche y miel Entonces cuando Yo te hablo A ti De que Dios Te cambia El estatus De la pobreza De la miseria De las necesidades Dios Lo hace Dios cambia El estatus Y eso es producto De la gracia Porque dice Jehová dio ¿Qué cosa? Gracia Al pueblo O sea Cuando Dios Te da gracia Delante de personajes Que te cambian El estatus Yo sé Lo que te estoy hablando Yo soy hijo De minero Del carbón Yo vengo De las zonas Carboníferas Lo he dicho Mil veces Venimos De una De una familia Pobre No miserable Pero pobre Y una La gente Que es pobre Es lo que tiene Lo justo Y necesario Que no te sobra No te sobra Teníamos lo justo Y necesario Pero Cuando yo conocí A Cristo Como Señor De mi vida ¿Qué es lo que hizo Dios? Me dio favor Me dio gracia Y me cambió Y me cambió El estatus Señoras Y señores Dios Cambia Tu estatus Dios te lo cambia ¿Cuántos lo creen? La túnica De colores Es símbolo De la gracia De Dios Y Jacob Y Jacob Tiene doce hijos Pero Solo A uno Le hace ¿Qué cosa? La túnica De colores Y cuando José Está en Egipto Él Mandó a buscar A toda su familia ¿Sabe cuánto Eran de la familia De Jacob? Setenta y dos Setenta y dos Se trajo A toda la familia Uno solo Halló gracia Delante de los ojos De Dios Pero esa gracia Alcanzó A toda La familia Alcanzó A los yernos Alcanzó A la yerna Alcanzó A toda la familia Y Dios miró A uno solo Entonces Cuando la gracia De Dios Viene sobre ti Y tú haces Las cosas bien Prepárate Familia Prepárate Porque la gracia De Dios Va a alcanzar A toda tu familia ¿Cuánto lo creen? Dios te saca De la pobreza Dios te saca De la miseria De las necesidades Y Él te da Gracia Y la gente Te empieza a bendecir La gracia De Dios Va delante de ti No va detrás Tuyo No que tú Entraste Y ahí Hallaste gracia No La gracia De Dios Va delante tuya Y cuando va Delante tuya Ya Cuando tú entras Ya la gracia Se posesionó De aquel Que va A abrirte La puerta De aquel Que te va A dar El contrato De aquel Que te va A dar La empresa De aquel Que te va A ayudar Cuando nadie Te ayudaba La pregunta Es ¿Cómo José Logró Ese favor De Dios? Vamos a la palabra ¿Cuánto están Escuchando esta palabra? Génesis 37 José Siendo de edad 17 años Apacentaba La oveja De su hermano O sea Trabajaba Ya a los 17 años Estaba trabajando Estaba con los hijos De Vila Y con los hijos De Silpa Mujeres de su padre E informaba A José Su padre La mala fama De ellos O sea José Era un hombre Correcto Y él Le contaba A su papá De que Su hermano Los hijos De Lea Y los hijos De Raquel Benjamín No No hacía Las cosas Bien No hacía Las cosas De manera Correcta Era como diríamos En chileno Era un Acusete Carecuete Los acusaba Y les decía Mira Esto hicieron Tu hijo Entonces Era José Se velaba Por la familia Él Él sabía Que Si él Guardaba silencio Iba a afectar A toda la familia Entonces Él Le contaba A su padre Mira Mira Entonces De repente Los hermanos Se tapan Entre ellos Pero José No José Le decía Mamá Mira La María No No está bien La Tere Tampoco El Carlos No está Haciendo Las cosas Bien Estamos Hablando De hermanos De sangre Que uno De ellos Le informaba A su padre De las cosas De las cosas Que su hermano No hacían bien Porque José Entendió Desde joven Que hay cosas Que van a afectar A toda la familia Entonces Yo le hago Un daño Un mal Cuando yo Le tapo Porque tarde Que temprano Más temprano Que tarde La cosa Va a estallar La cosa Se va a salir De control Entonces Nosotros Tenemos Como esta Falsa Lealtad Entonces José Entendió Un principio La familia Alguien Tiene que decir Esto no está Bien ¿Por qué Hay gracia José? Entonces Esto de repente Pasa en la iglesia Cuando uno ve Que hay un hermano O una hermana Que anda hablando Cosas que no corresponden Y uno se calla Para no tener problemas Correctamente Político Pero lo que yo No estoy viendo Más allá Que ese hermano Así como me habló A mí Esa hermana Como me habló A mí Le va a hablar A otros Entonces José José era Correcto José era Distinto Entonces A veces Tú y yo Tenemos esta Falsa Lealtad De los hermanos Que a la larga Va a producir Un problema Cuando pudimos Haberlo evitado Cuando pudimos Haber Dicho Esto no está Bien Esto no es Correcto Y pudimos Habernos evitado Muchos dolores Necesitamos Gente como José Que Dios está Preparando una Túnica de colores Pero Dios Busca gente Y en esta Falsa Lealtad Dios no encuentra Gente A quien Ponerle la Túnica de colores Porque Yo guardo Silencio Para no meterme En problemas No me gusta Meterme en problemas Entonces Guardamos silencio Pero José Veía más allá José Veía más allá Veía la familia Veía que Que eso A la larga Iba a traer Problemas Gravísimos Por eso Él le decía A su papá Esto es lo que Está pasando Tus hijos No están Haciendo las cosas Bien Ahora Ya la responsabilidad Quedaba en Jacob ¿Cuándo están Escuchando esta palabra? ¿Cuándo le dieron Un aplauso Al Señor? Por eso Por eso De repente A ti Y a mí No solo a ti A mí también Me cuesta Pero cuando Viene la gracia De Dios Se te abren Los accesos Y cuánto quieren Que Dios Esta mañana Le abra Los accesos La palabra Cuando yo Le entiendo La palabra Quiero ser Buena tierra Porque la buena tierra Es el que oye Y entiende De repente En la empresa Yo veo Que hay un trabajador Que es amigo mío Pero no está Haciendo las cosas bien Y yo me callo Y eso A la larga Va a traer problemas Entonces Se necesitan En esta generación Gente como José En la cual Dios le está Tejiendo Una túnica De colores Por eso Te cuesta Cierra los ojos Para no mirar nadie Sé que lo logras Pero con mucho esfuerzo Pero si tenés La gracia de Dios Si tenés El favor de Dios Se te abren Los accesos Se te abren Los accesos La cosa Es mucho más fácil La cosa Es mucho más fácil ¿Cuánto lo creen Hermanos? ¿Cuánto lo creen? Dios te quiere Cambiar el estatus De pobreza Dios te lo quiere Llevar a un nivel Superior Solo Dios Lo puede hacer Solo Dios Lo puede lograr Dios le dio Gracia A todos Israelitas Los egipcios Decían Tomen Ahí está la joya Llévense todo Váyanse Salieron Llenos De riqueza Imagínense Eran esclavos Literalmente Eran esclavos Los golpeaban Le ponían Gente Que los oprimiese Pero llegó un día Diganmigo Viene ese día Donde Despojaron A los egipcios La Biblia dice Que las riquezas Del pecador Van a pasar A las manos De los José A las manos De los justos A los que hacen Las cosas bien Pareciera que fuera Pareciera que fuera Un versículo Que jamás Vamos a vivir Pero tú y yo Podemos vivirlo Si tú y yo Somos justos Si tú y yo Hacemos las cosas bien Si tú y yo Agradamos al Señor La riqueza De los pecadores Así dice la Biblia Va a pasar A las manos De los José Va a pasar A las manos De los justos Va a pasar A las manos De aquellos Que hayan Favor y gracia Delante De la presencia Del Señor Entonces porque Ese versículo No lo vivimos Simple No somos No estoy diciendo No son No somos justos Y le tengo Una buena noticia Están guardadas Para quien Para los José Para gente Que es correcta Para gente Que ve mucho Más allá De lo personal Túnica de colores Segunda de crónica 16.9 Segunda de crónica 16.9 Segunda de crónica 16.9 Porque los ojos De Jehová Contemplan Toda la tierra Chile Larga y angosta Faja de tierra Llamada Chile Para mostrar Su poder A favor De los que tienen Corazón perfecto Para con Con él Locamente Hace yo en esto Porque de aquí En adelante Habrá más guerra Contra ti Pero cual es la promesa Que Dios Mira la tierra Dios mira Santiago Dios mira Chile Dios mira tu corazón Dios mira tus Intenciones Dios mira mis Intenciones Para que Para que Dios Las mira Para derramar Número uno Su poder A favor De los que Tienen corazón Correcto Perfecto Maduros Dios mira la tierra Dios ve todo Salmo Salmo 5.12 Esta Salmo 5.12 Dice Porque tú Oh Jehová Bendecirás al justo Punto y coma Como Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Imagínate Si tú eres Una persona justa Si tú eres Una persona Correcta Te rodea Escudos O sea Todas las flechas Todo lo que El diablo te tira Choca con el escudo Y a ti no te toca Caerán mil Y diez mil A tu diestra Y a ti no te toca Lo dice la palabra De Dios Lo dice la palabra De Dios Y se lo dice la palabra Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse A lo justo Dios los rodea De que los rodea De Escudo Y para que son los escudos Para las flechas Cuando están recibiendo Esta palabra Salmo 35 Salmo 35 Por favor Pongámoslo en la pantalla Salmo 35 Porque por un momento Será su ira Diga conmigo un momento Pero su favor Dura toda la vida Por la noche Durará el lloro Y a la mañana Vendrá que cosa La alegría O sea No lloro toda la noche Y sigo llorando Al otro día Y estoy 24 horas Llorando Es verdad Lloramos en la noche Pero a la mañana Al amanecer Que viene Viene la alegría Y eso Y eso tú tienes que recibirlo De parte del Señor El temor que tengo Que perpetúes Las lágrimas Y te la has pasado La vida llorando Cuando la Biblia dice Por la noche Durará el lloro Y a la mañana Vendrá que cosa Vendrá la La alegría Viendo los hermanos Que su padre Amaba más Que a todos sus hermanos Le aborrecían ¿Qué le hacían? Le aborrecían No, no No podían hablarle Pacíficamente A José No, no podían hablarle En paz No podían hablarle Pacíficamente La preferencia De Jacob Por José Era natural Era el hijo De Raquel A la cual Él amaba El excelente Carácter de José Resaltaba De todos sus hermanos Entonces Él Él hace una túnica Tiene doce hijos Pero lo que Los otros hermanos No sabían Que de ese favor De esa gracia Se iban a beneficiar Toda la familia Pero ellos Lo envidiaban Y a veces Tú y yo Envidiamos Al hombre Que te bendice Porque si uno Ve esta palabra José Bendijo A toda su familia Se los trajo A todos De Egipto De la tierra De Cana Y los trajo A Egipto Y se los trajo A la tierra De Gosén Y la tierra De Gosén Era la mejor Tierra de Egipto Pero que es lo que Hacían ellos Hacían todo Lo contrario Lo aborrecían Lo envidiaban Entonces de repente Tu hermana Se casó bien Pero las otras Hermanas No ven más allá Que a través De esa bendición Ellas también Van a ser Bendecidas Pero No queremos Visitar a nuestra Hermana Porque vive En la dehesa No 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 la visitamos Cuando esa hermana Tenía la gracia Para bendecir A toda la familia José bendijo A toda la familia Pero al principio Sus hermanos No lo entendieron Sus hermanas No lo entendieron Cuando José Tenía esa bendición Porque cuando Dios Te da gracia No es para ti Personal Es para compartir Es para bendecir ¿Cuándo están Recibiendo Esta palabra? Vamos al libro De Génesis Capítulo Capítulo 37 Versículo 11 Dice Y sus hermanos Le tenían envidia Mas su padre Meditaba en esto Ahora Chaparro Explícame Cómo logro Ver Que uno De mis hermanos O de mis hermanas Tenga el favor De Dios José Tenía sueños José No se quedaba En la población José Desde la población Miraba Hasta donde Iba a llegar José 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 Era visionario José No se conformaba Con lo que tenía José Era un soñador Y eso Provocaba Mucha envidia Porque no te quieren Que avances No te quieren ver Que tú crezcas Entonces cuando 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 la gracia De Dios Está sobre ti Viene también La visión Los propósitos Las metas Donde tú Tienes que llegar Donde tienes Que alcanzar Cuando la gracia De Dios Está sobre ti Tú no te quedas Parado Tú no te quedas Frenado Tú no te quedas En el lugar Te cambia El estatus Y José Soñaba Y José Era un soñador Génesis 37 31 Versículo 23 No 37 23 Después vamos Al 31 Génesis 37 23 Sucedió Pues que cuando Llegó José A sus hermanos Ellos le quitaron A José Su túnica ¿Qué le quitaron? Su túnica La túnica De colores Que tenía Sobre sí Y le tomaron Y lo echaron En la cisterna Pero la cisterna Estaba vacía Y no había Ney agua O sea La envidia Es tan fuerte El odio Es tan fuerte Que tú Eres capaz De tomar Tu propia sangre Y tirarlo Al foso Para que se muera Y lo tiraron En una cisterna Y la Biblia Dice que la cisterna Estaba Vacía Pero ¿Qué cosa Le quitaron? La túnica De colores La que su padre Le había Tejido Se la quitaron Y miren Lo que dice El versículo Génesis 37 31 Al 33 Quiero que pongan Atención A esto Entonces Tomaron Ellos La túnica De José Y desgollaron Un cabrito De las cabras Y la tiñeron La túnica Con la sangre Versículo 32 Y enviaron La túnica De colores Y la trajeron A su padre Y dijeron Esto hemos hallado Reconoce ahora Si es la túnica De tu hijo O no De tu hijo No de nuestro hermano O sea Se da cuenta Que Que Cuando uno No corta Las consecuencias Son peores O sea Cuando Cuando tú Cuando uno No tiene Una vida Correcta Uno No sabe Donde va a parar En lo malo Porque a José Lo vendieron A unos Imaelitas Y tomaron La túnica Mataron Un cabrito Tomaron La sangre Del cabrito La rociaron La túnica La despedazaron La túnica Para decirle Que un animal Había Despedazado A José Y se lo Hicen A su papá Cuando era Una mentira Y esa sangre No era La de José Era la sangre De un cabrito Entonces Cuando Cuando Dios Te da ese favor Hay un precio Que tú y yo Tenemos que pagar Y que muchos No están dispuestos A pagarlo Que el favor Y la gracia Nos va a traer Problemas No creas Que es gracia Favor de Dios Acceso Toda la bendición No Te va a traer Problemas Se lo hizo Un ferretero El que Dios Te bendiga Más que a otros Te va a traer Problemas Va a despertar Envidia Van a querer Matarte Van a querer Matar tu imagen Van a querer Destrozarte Entonces Mucha gente No está dispuesto A eso Si el Te hace Te da favor Te da la túnica Dios también Sabe Que vas a tener Que aguantar Porque te quieren Destrozar Pero el que te dio La túnica Dios está preparando Para llevarte A ser el segundo Después del faraón El que te hizo La túnica Tiene poder Para guardarte Para protegerte Para librarte De toda obra De maldad De toda obra De maldad Cuando Dios Te hace la túnica Y te la entrega Y te da el favor Y te da la gracia Dios se la juega Contigo Dios No te para nadie Los accesos Son increíbles ¿Cuántos lo creen Hermano? Los accesos Son increíbles El estatus Dios te cambia El estatus Diga conmigo Dios me cambia El estatus Dios me cambia El estatus Pero tienes que hacer Las cosas bien Tienes que hacer Las cosas correctas Y al pasar Los días Los meses Y los años Vas a ir viendo Como vas a ir Desarrollándote Y creciendo Porque hay un favor Que Dios te va a dar Y yo quiero orar En esta mañana Para que Dios Te dé a ti La túnica de color De tu familia Pero cuál va a ser Pero cuál va a ser el compromiso No eres tú solo No eres tú Tu esposa Y tus hijos Tenís hermanos Tenís hermanas Tenís papá Tenís mamá Tenís mamá Que tenís que bendecirlos Porque lo que vas a recibir No es tuyo Te lo va a dar El Rey de Reyes El Señor de los Señores Te lo va a dar De manera gloriosa De manera poderosa ¿Cuántos lo creen? Termino con Génesis 41 Génesis 41, 37 José está frente al faraón Faraón tiene un sueño Que nadie lo puede descifrar Solo José El asunto pareció bien Al farón y a su siervo Dijo faraón a su siervo ¿Acaso hallaremos A otro hombre como este? ¿En quien esté El Espíritu de Dios? Y eso es lo que tienen Esa es la evaluación Que tiene que hacer tu jefe ¿Hallaremos otra mujer como esta? ¿Hallaremos a un hombre como este? ¿Qué tiene ese hombre? El Espíritu de Dios ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene esa mujer? El Espíritu del Señor ¿Qué tiene ese hombre? Los títulos de la universidad Sin duda los tiene Pero en la evaluación Que hizo el faraón La diferencia que marca Es que ¿Acaso hallaremos A otro hombre como este? En quien esté El Espíritu de Dios Por eso no basta Que sean Técnicos No basta No es suficiente Porque eso técnico Se le añade Lo que es el Espíritu de Dios Y eso es una potencia No quiero Y cierro los ojos Para no mirar a nadie No quiero verte Solo técnico Con conocimiento Humano Te quiero ver Lleno del Espíritu del Señor Porque el Espíritu del Señor Sobre ti Es lo que va a marcar La diferencia Es lo que te va a hacer Distinto del resto Es lo que te va a hacer Distinto de los otros El Espíritu del Señor No solo el cartón No solo los títulos Los posgrados Que está bien Y damos gracias a Dios Por eso Faraón Era el hombre más importante De la tierra Pero cuando vio a José Recuerde que la gracia de Dios Va adelante Cuando vio a José Dice ¿Dónde hallaremos? Imagínense En todo Egipto No hay un hombre como José En todo Egipto No hay un egipcio Porque la lógica Que el segundo Después del faraón Que el segundo Después del faraón Sea Del mismo partido Sin comentario Pero este es hebreo Este es hebreo Y como el faraón Se puede fijar En un hebreo Porque este hebreo ¿Qué es lo que tiene? El Espíritu de Dios Versículo 39 Y dijo faraón a José Pues que Dios Te ha hecho saber Todo esto No hay entendido Ni sabio como tú Tú estarás Sobre mi casa Le dice Y por tu palabra Se gobernará Todo mi pueblo Solamente En el trono Seré yo Mayor que tú No quiero mirar a nadie Cuando la gracia De Dios Está sobre ti Tú no tienes límite Tú no sabes Dónde puedes llegar Tú ni siquiera Te puedes imaginar Dónde Dios Te puede llevar Los accesos Que Dios Te puede abrir Las puertas Que Dios Te puede abrir Los negocios Que Dios Te puede entregar Tú no Tú no tienes límite Cuando la gracia De Dios Cuando la gracia De Dios Está sobre ti Versículo 41 Dijo Además faraón a José He aquí Yo te he puesto Sobre toda la tierra De Egipto Sobre toda La tierra De Egipto Díganme Sobre toda la tierra Sigamos Entonces faraón Quitó su anillo De su mano Y lo puso En la mano de José Y lo hizo vestir De ropas de lino Finísimo Y puso un collar De oro En su cuello José llegó A Egipto Vendido Como un esclavo Pero el favor De Dios Estaba con él Le quitaron La túnica Pero la túnica Es solo símbolo Del favor De Dios Lo que Dios Te da No te lo pueden quitar No te lo pueden quitar Sigamos Lo hizo subir En su segundo carro Y pregonaron delante El doblar la rodilla Y lo puso Sobre toda la Toda la tierra De Egipto Y dijo faraón A José Yo soy faraón Y sin ti Ninguno Alzará su mano Ni su pie En toda la tierra De Egipto Diga conmigo Cobertura Nadie te va a tocar Aquí en Egipto Nadie te va a tocar Nadie te va a tocar Porque después de mí Vienes tú ¿Cómo logro la gracia? Chaparro ¿Cómo logro la gracia? El favor de Dios Haciendo las cosas bien No dejes pasar cosas Porque si dejas pasar Cosas pequeñas Después inevitablemente Vaya a tener que dejar Pasar cosas grandes Y después de las cosas grandes Te va a estallar en la cara Por eso para Las cosas pequeñas Páralo Y cuando Dios te ve Que eres una persona Que no solo mira Se mira personalmente Sino que mira Toda su familia Dice Esto no está bien Esto no es correcto Dios mira Toda la tierra Termino diciéndole Estas palabras Cuando la gracia de Dios Viene sobre un hombre Sobre una mujer No hay techo Nadie te puede Porque eso Gracias a Dios Es acceso Puertas se abren No te para nadie Se va a oponer gente Pero no van a tener éxito Gente se va a poner aquí de frente Y te va a decir Sobre mi cadáver Y pasa sobre su cadáver Póngase de pie por favor Yo quiero orar Por túnicas de colores para ti ¿Cuántos quieren una túnica de colores? He predicado la palabra Y la fe viene por el oír palabra de Dios Y a ti te cuesta Pero gracia y favor de Dios Es sin esfuerzo Es sin esfuerzo Y a ti todo te cuesta Aún las mejores ideas Pero te cuesta ¿Por qué? Porque te falta ¿Sabes qué? La gracia de Dios El favor de Dios Eres técnico Capacidad humana Capacidades Habilidades Pero te falta la gracia Y yo voy a orar por la gracia del Señor Voy a orar por tu túnica de colores Quiero que repitas la oración Solamente tienes que repetir creyendo No solo repite por repetir Sino que cree Que a contar de este día Dios te pone una túnica de colores Pero si tengo que entender Que no es solo para mi Es para toda mi familia La familia feliz Porque es la familia feliz Como Dios añade A los buenos Y Dios añade a tu familia a los buenos Dios no añade a los malos Dios te añade a tu familia A los buenos A las buenas Así que vamos a orar ¿Están dispuestos? ¿Están preparados para que oremos? Y le pidamos a Dios Que en esta mañana Dios me dé la túnica de colores Amo a Dios Sirvo a Dios Pero me he quedado callado Para no tener problemas Porque soy políticamente correcto No Las cosas hay que decirlas Cuando tú ves Que va a afectar a otros Si no afecta a nadie Es la decisión de él Pero si veo que va a afectar a otros Voy donde Jacob Y le digo a Jacob Tus hijos No están haciendo las cosas bien Tus hijas No están haciendo las cosas bien No le tapes Estoy mirando a varios Y a varias Tampoco somos acusete y carecuete Pero Esa es una frase del sur ¿Sabía usted? Pero tenemos el discernimiento Para decir No, no No, esto no está bien Este no te lo puedo dejar pasar No, no No Porque no está bien Esta Veo que no afecta a nadie Bueno Es tu decisión Igual te va a afectar Pero Veo que no afecta a nadie Quiero que oremos juntos Repita esta oración Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por tu palabra Por tu palabra José no está aquí José no está aquí Faraón no está aquí Faraón no está aquí Jacob no está aquí Jacob no está aquí Los hermanos de José No está aquí Los hermanos de José No están aquí Pero el Dios de José Pero el Dios de José Está aquí Está aquí El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Está aquí Está aquí El Dios El Dios todopoderoso El Dios todopoderoso El que cambia mi lamento en baile El que cambia mi lamento en baile El que cambia mi tristeza en alegría El que cambia mi tristeza en alegría Él está aquí Él está aquí Y Él quiere ponerme en esta mañana La túnica de colores La túnica de colores La túnica de colores Va a marcar la diferencia Va a marcar la diferencia Con esa túnica Con esa túnica Vas a llegar Vas a llegar Donde otros no pueden llegar Donde otros no pueden llegar Con esa túnica Con esa túnica Con esa gracia Con esa gracia Vas a alcanzar donde no pudiste antes alcanzar Vas a alcanzar donde no pudiste antes alcanzar Esa gracia Esa gracia Ese favor Ese favor Vas a llegar Vas a llegar Donde nunca antes habías llegado Donde nunca antes habías llegado Porque en esta mañana Porque en esta mañana Hay un favor de Dios Hay un favor de Dios Hay una gracia de Dios Hay una gracia de Dios Que Dios va a derramar Que Dios va a derramar Sobre mi vida Sobre mi vida Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Hay cosas que no he hecho bien Hay cosas que no he hecho bien Hay cosas que he tapado Hay cosas que he tapado Pero en esta mañana Pero en esta mañana Yo vengo delante de tu presencia Yo vengo delante de tu presencia A pedirte Dios A pedirte Dios Que tu mano poderosa Que tu mano poderosa Se extienda Se extienda Sobre mi vida Sobre mi vida Se extienda Se extienda De manera extraordinaria De manera extraordinaria Favor de Dios Favor de Dios Acceso divino Acceso divino Favor de Dios Belleza irresistible Favor de Dios Trato preferencial Favor de Dios Te cambia tu estatus Te lo cambia De esclavo Sales con las manos llenas Y en el nombre de Jesús Yo declaro esta palabra Sobre la iglesia Sobre tu pueblo A esta iglesia Dale favor de Dios Dale gracia de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tu iglesia Levanta tu pueblo Levanta la familia Siempre En cada familia En cada familia Dios levanta un José Dios levanta un José Que va a bendecir a toda la familia Que va a bendecir a toda la familia Dios le va a entregar las herramientas Dios le va a entregar las herramientas Dios le va a entregar las habilidades Dios le va a entregar las habilidades Las capacidades, los dones, poco común, para lograr los objetivos de Dios. Y yo te pido en esta hora, derrama una gracia especial, en esta mañana, no me voy a ir como entré, un corazón vacío, un alma vacía, pero en esta mañana, llena mi copa, de tu gracia, necesito tu gracia, necesito de tu favor, va a marcar la diferencia, en el nombre de Jesús.